Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me llevo a todos lados Un vallenato Feliz cumpleaños 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 Como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase las horas Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esa zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos con la etapa y en Sancheza Que se piense que algún día demuestre ser tajona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Lo entiendo por ti, lo entiendo por ti Pa' que juguemos con la etapa y en Sancheza Hemos tenido un buen tiempo aquí en Sancheza Y ha sido increíble Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que sea pique algún día demuestre ser tajona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que sea mi bicicleta Que tú le muestres el tajona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Se me ocurre en tu bicicleta Que te huyame en tu bicicleta Que tú le muestres el tajona Casi mi bici datcha Que no querrá irse a Barcelona Gracias,ughtlessfried y unos labios queriendo besar son un motivo de amor y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos y tantos motivos y encontrándoteantos en tu vida que mi motivo de amor eres tú